8 y 54, ya estamos de vuelta, ya estamos en línea con Mario Mantilla, congresista de Fuerza Popular. Buenos días, bienvenido, congresista Mantilla. Muy buenos días, señorita, buenos días. Hemos estado conversando sobre el tema de la casación de Keiko Fujimori. ¿Usted ha estado escuchando? Un principio universal, que es la presunción de inocencia, un principio universal que viene a ser la pluralidad de instancias, simplemente para hacer, qué le digo, escarnio y atacar a cualquier funcionario y a cualquier persona. No lo digo específicamente a Ficar Rodríguez Montesa, sino de forma general, ¿no? Al extremo que inclusive se han propuesto reformas, reformas al sistema político, donde se impide, qué le digo, postular a quien tenga sentencia de primera instancia, violentando la Constitución, violentando los tratados de instancias de derechos humanos, sobre la presunción de inocencia, sobre el derecho a participar en la diapolítica y sobre el derecho a la pluralidad de instancias. O sea, se está, como digo, ante una solicitación coyuntural, en vez de, de repente, mejorar sistemas de publicación en el control de postulantes, se están violentando muchos derechos que, en vez de avanzar para reconocer y fortalecer los derechos fundamentales y los derechos humanos, estamos retrocediendo. ¿Qué opinión le merece, congresista Mantilla, lo que ha ocurrido en el Ministerio Público? Una fiscalía especializada, con una fiscalía y un coordinador como fiscal superior, que trabaja, por supuesto, un informe fuerte. ¿Aló? ¿Aló? Ok, ¿me escucha, congresista Mario Mantilla? ¿Congresista, está usted ahí todavía? Sí, 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 lo escucho, lo escucho. No lo podemos escuchar al congresista desde aquí, no sabemos si está en línea todavía, pero lo que estábamos hablando era sobre esta casación que se tiene que ver el día, el día de mañana, viernes, a favor, si es que se da a favor de Keiko Fujimori, casación presentada por la defensa de Keiko Fujimori y que el fiscal que tenía que fundamentar, digamos, defender la investigación hecha por el, pero no lo escuchamos a él, la información hecha y la investigación hecha por el equipo especial de Vallato, entonces no puede ser fundamentada, ¿por qué? Porque este fiscal Rodríguez Montesa, que es lo que ha dicho, que le parece fundada la casación, es decir, está de acuerdo con que Keiko Fujimori salga libre y ya no tenga prisión preventiva. Eso es lo que ha dicho directamente el fiscal Rodríguez Montesa y eso es obviamente lo que se está criticando en este momento. Estábamos tratando de hablar con el congresista Mantilla para que nos diga qué es exactamente lo que ellos opinan del tema. Obviamente que podemos sacar conclusiones de lo que opinan todos los congresistas de Fuerza Popular. Es gracias a ellos que Rodríguez Montesa está donde está, es gracias a ellos que Chavarri y el fiscal Gálvez pudieron votar a favor de que Rodríguez Montesa se quede en ese lugar. Sigue con el congresista Mantilla. Uy, congresista, disculpen, hemos tenido un larguísimo desperfecto técnico que acabamos de resolver, pero chiquito porque nos gana el tiempo. Bueno, ¿qué opinión le merece la actitud del señor Rodríguez Montesa? Que, digamos, desoyendo no solo a la Fiscalía Provincial y a la Superior, sino al equipo técnico que le recomendaba otra cosa, decide aceptar la casación presentada por la defensa de Keiko Fujimori. Ya, mire, me voy a dar el espacio suficiente para hacerle algunas decisiones. Mire, yo integro la subcomisión de acusaciones constitucionales. Yo he visto la acusación que le hicieron al señor Chavarri por pertenecer a una resulta oración criminal. Y también he visto el informe presentado por la fiscal del Callao, donde ella, en sus conclusiones del informe, dice que el testigo o el colaborador de FICAS número 308 lo menciona al señor Chavarri y al señor Tomás Galvez como parte de una oración criminal. Y esa declaración de ese testigo o de ese colaborador de FICAS 308 que está insertada en el mismo informe donde la fiscal concluye que ese colaborador dice que Tomás Galvez y Chavarri son partes de la organización, en su declaración del señor que está transcrita no la menciona a ningún de los dos. ¿Cómo ante esa incoherencia en el mismo informe en la que ella concluye que el colaborador 308 dice que el 308 los menciona luego como parte de la organización y cuando escriben la declaración del señor no aparecen los dos señores? Congresista, pero ustedes no tienen prerogatía para juzgar, congresista. A lo que yo me voy... Sí, yo sé a lo que usted se va, pero a lo que vamos acá es que ustedes no tienen función para juzgar. Ustedes tienen para hacer, un poco para derivar y que sea el Ministerio Público con las instancias para el juzgamiento. Ahora, ¿cómo le responden a la gente en el efecto? Ok, yo sé que usted es abogado y quiere entrar en las precisiones que la verdad es que cuando uno entra al mundo la abogada termina mareado. Pero cosas concretas y específicas. A ver, Chavarri termina blindado en el Congreso y el voto de Chavarri es decisivo para que Rodríguez Montesa vaya a ser el fiscal supremo que ve el caso Keiko. Y el señor Rodríguez Montesa termina diciendo nos allanamos al tema de lo que está pidiendo la defensa de Keiko Fujimori. Es decir, un poco más y le pone pincha naranja. ¿Qué quiere que pensemos? Yo le he comentado esto por las inconsistencias que viene... Eso se ve en el Ministerio Público, no en el Congreso. Entonces, ¿cómo creer en ese informe de esta fiscal si ella misma está siendo inconsistente en su propia conclusión? Que esa sea la labor del abogado y la abogada de Keiko, del abogado y del abogado del señor... Pero esa es chamba después de los abogados, no de usted los congresistas. O sea, la decisión es política en el Congreso. No, no se determina. Y me estoy hablando porque yo he visto los informes... ¿Seguro? Pero congresista... Deje de ser congresista y pasa a ser abogado de Keiko o abogado del Chavarri y deje de ser congresista. No, no, no. Congresista, usted mismo... Yo sé que no es, pero está asumiendo esa conducta. Un momentito, un momentito. Congresista, Matías, usted en el último chat de la bancada, usted mismo dice y reconoce de alguna manera que hay blindajes. Y usted mismo dice, nada hemos logrado cediendo y siendo complacientes. Por ser así, estamos como hemos terminado. Mírenlo a Bruce. Se lo salvó, o sea, ustedes lo salvaron. ¿Y cómo se comporta? ¿Tiene alguna reciprocidad? Ninguna. Nada. ¿Usted mismo acepta que hay blindaje? Bien, un momentito. En primer lugar, yo voy a cortar este tipo de comentarios que yo voy a hacer sobre esos tipos de publicaciones. Porque todo el mundo acá está diciendo, sí, mira, dijo, con fotocopias que no sabemos si son reales o no son reales. Yo voy a comentar sobre ese tipo de publicaciones que sacan cuando me muestren el celular original. ¿Usted no escribió eso? Yo, como le digo, cuando yo vea el original, voy a pronunciar mentiras tanto. No, pues. No voy a hacer, yo le digo, rebote de publicaciones que están siendo tenenciosamente manipuladas, ¿no? En cuanto al sentido. O sea, no reconoce ese chat como suyo. Acá tenemos que ver de cosas reales. Si vamos a hablar, si van a preguntar o van a criticar sobre fotocopias que no sabemos si son del original o no son del original, señor, creo que estamos creciendo. Ya, pero la pregunta es, ¿no reconoce usted ese chat como suyo? No, cuando yo le he originado, voy a reconocer y voy a hacer la declaración correcta. Ya, ahora, pero si hablamos de cosas reales, no hay nada más real que haberle salvado a Chávarri en el Congreso de la República para no inhabilitarlo, y luego el voto de Chávarri le favorece al señor Rodríguez Montesa, y luego el voto del señor Rodríguez Montesa le favorece a Keiko. ¿Cómo respondemos eso? Le vuelvo a decir, señor, ¿cómo se va a votar por organización criminal contra el señor Chávarri si ese informe de la fiscal que lo vincula es un informe inconsistente? Le digo que ella concluye que el 308 lo vincula y el 308 no dice nada sobre eso. ¿Usted cree que es resonante? Y es inconsistente demostrar esas tareas de su abogado en las instancias de investigación. Eso no dicen los políticos que no les interesa vulnerar los derechos de las personas. Eso no dicen los medios que de alguna manera están en contra de las fuerzas populares. Simplemente hablan de la palabra blindaje, blindaje sin conocer. Sin conocer la cabalidad, los informes. Bueno, queda pendiente el diálogo, vamos a poder preguntar más cosas. Le agradecemos muchísimo por responder, reconocemos su disponibilidad al diálogo, señor Mantilla. Nos ha gastado el tiempo. Un abrazo, muchas gracias. A usted la vez. Bueno, nos hemos pasado. Sí, ya nos tenemos... Ha sido un día loco.